El Gobierno Regional del Callao, a través de su Dirección Regional de Salud, continúa sumándose a la Jornada de Vacunación Nacional, inmunizando contra la COVID-19 a los adultos chalacos de más de 50 años. Este grupo etario recibe la primera dosis del Laboratorio Pfizer en los siete vacunatorios implementados por Tireza, los cuales son la Plaza Ernesto Casanave del Callao, el Estadio Campolo de La Perla, la Plaza Miguel Grau de Carmen de la Legua Reynoso, el Estadio Municipal de Mi Perú, el Liceo Naval Manuel Clavero Muga y la Plaza Cívica de Ventanilla, así como la Plaza Cívica de Pachacútec. Sí, que vengan, por supuesto, tienen que venir porque es necesario para cuidarnos todos y protegernos y salir pronto de esta pandemia que estamos muy mal todos. Hasta el momento son más de 470.000 dosis aplicadas que coloca al Callao con el mayor porcentaje de vacunados contra la COVID-19 en todo el país. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.